Muchísimos años, muchísimas vivencias que hemos tenido a través de los años y como dijeran, solamente los duros, los fuertes, los que se rompen, los que se caen, los que sobrevivimos, seguimos aquí. ¡Vamos a convencer a bailar! ¡Que semen los tambores! ¡Que semen los tambores para que baile la gente de Colombia! Mi comadre Lafani, la gente de Piax, La Chinatla, Dulcingo, en la cumbia de los huicholes. ¡Arrancamos! ¡Sabroso! ¡Aniversario de Michado con Gonatino! ¡Ok, baby, thank you, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Estamos en vivo! ¡Mi hermanito Arco Estrario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre con el Caluda, gracias! ¡El Miguelón! ¡Sonido Master! ¡Abrazos! ¡Diese venidos por una sala razón! ¡Saniel Luis de Corazón! ¡Beto Godínez! ¡Carlos Salazar! ¡Dimit Mamandú! ¡Conocísimo! ¡La muñeca de New York! ¡Venense la cumbia! Las cámaras oficiales, sonidero de corazón, dice la mera güera, la fama de Nueva York, Jessy Bombón, mi comadre, producciones El Canelo, mal famoso Beto Godínez, Channy Ruiz, toda la gente de Guerrero, para Imperial Company, toda la gente de Cuba, Rapa Guerrero, dice, para Bento de Caloche, ¿para quién es y Bombón? ¿Dónde andas? Oye, qué rico es, entre tres y autobuses, llegaron dos, chavos que abriendo las luces, el chingón de la noche, el viejón del planeta, venga pa'l cerebro, famoso Charlie Ruiz, el mero famoso Beto Godínez, la vieja escuela, para la famosa Caterine, Jessy Bombón, la gente del Bronx, Charlie Ruiz, Beto Godínez, dice para, desde los Cabos San Lucas, esta noche la peñita, ¡ay mi madre! Mañana el video, la peñita nace de nuevo, ¡oye que sabor! Esos filmadores nomás, filman de la cintura para abajo, ¡cochín! Sabroso, dicen, métele en tu pensamiento, Chaguitos, represento, mi chameco, el Twinkie, el títere, el travienzo, el vikingo, dice panabanengo, dábatele en tu memoria, Joker Company, haciendo historia.